Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de mamá nena, la cocina de ustedes. Los vengo a invitar a preparar un pastelito para mamá o para toda la familia, para ahorita, para todo el año, el día que ustedes quieran hacerlo. Es muy barato, muy sencillo, muy rico, muy rápido. Yo voy a ocupar para este pastelito cuatro huevos que ya los tengo aquí. Aquí, media leche evaporada, la mitad. Tengo media taza de aceite o pueden ser 90 gramos de mantequilla. Tengo una taza de leche o puede ser evaporada, una taza, leche normal esa. Tres cuartos de taza de azúcar, puede ser una taza al gusto de ustedes. Este lo voy a hacer de cocoa, pero si le omiten la cocoa, nada más queda en sabor vainilla. Le voy a poner una o dos cucharadas de cocoa. Le voy a poner, este, una cucharada de polvo de hornear. Esta es, este, azúcar glass, pero esta es para otra cosa que ahorita les voy a decir. Y voy a ocupar dos tazas de harina cernida, de harina de todo uso, de harina de trigo. Esto, que la voy a poner aquí en los huevos que ya tengo, este, que ya tengo aquí encima en el traste, ya. Le vamos a colar dos tazas, como a cernir, como lo que le quieran llevarnos. Una. Y dos. Un poquito por lo que les faltó. Dos tacitas de harina. Que les voy a poner también, este, el polvito de hornear. Una cucharada. Con los huevos que ya tengo aquí. Vainilla también, no les dije, pero una cucharada o dos de vainilla. Están tirando la mitad por acá. Prepárenlo, es muy rápido, muy rico. Pues no es caro, es un detalle. Y es muy rico. Yo voy a ocupar un molde. Este, este es para un litro. Pero, este, ya lo enhariné, lo en mantequilla y lo enhariné. Y aquí lo voy a poner. Este molde, Le voy a poner, este. Le voy a poner la mitad de la mezcla. Esta mezcla alcanza para dos moldes. Inclusive ya hice uno. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces le voy a poner. Perdón, es que aquí me equivoqué, discúlpenme. Esta evaporada es para las tres leches que vamos a hacer para el pastel. Nada más le vamos a poner, le voy a repetir. Dos tazas de harina, que ya es hernín, con tres huevos. Tres cuartos de azúcar. Tres cuartos de taza de azúcar. Este, media taza de aceite. O 90 gramos de mantequilla. Una taza de leche. Cocoa. Una cucharada o dos. Una cucharada o dos de vainilla. Y una cucharadita de polvo de hornear. Es todo lo que llevaría. Y aquí me involucré con lo de las tres leches. Ahorita les explico. Entonces ya tenemos todo a este, la harina cernida con el polvo de hornear. Los huevos. Le vamos a agregar la leche. Vamos a agregar el aceite. El azúcar, le digo a su gusto. Si quieren tres cuartos o la taza, le voy a poner así. Dos a poquita. Y la cocoa, le voy a poner como una cucharadita. Le voy a poner las dos cucharaditas. Que quede bien cafecito. Pero quieren hacer con esplenda. A su gusto de esplenda le ponen. Y le voy a poner aquí aproximadamente es una cucharada. Dos cucharadas o una cucharada de vainilla. Y lo vamos a batir. Disculpen, lo voy a batir acá en otro contacto porque se me descompuso el de la cocina. Y lo voy a poner aquí. 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 ya la tengo aquí de preferencia es de 3 a 5 minutos que ustedes la batan y ahorita la voy a poner así pero de preferencia para que les quede muy esponjocito muy bonito se revuelven todos los ingredientes como yo le hice y les va a quedar un pan muy suavecito muy esponjocito que inclusive ni se pega bueno que está en mantequillado pero es rápido hasta así calientito lo pueden desmoldar y tiene un sabor delicioso ahorita les voy a voy a enjuagar las aspas de la batidora para batirles ahorita la crema que voy a batir para las 3 leches la crema ya tengo aquí una vaporera con una rejita yo lo voy a cocer sin horno pero lo voy a cocer a vapor ya tengo aquí el grigo es para alcanza para para este para dos panes de un litro de esta capacidad ahorita yo voy a poner uno y luego voy a cocer otro el primero que hice digo antes de este hice un este de vainilla ahorita lo vamos a poner a cocer y tarda entre 15 y 20 minutos yo le pongo a fuego muy bajo o medio y ya lo ponemos a cocer y aproximadamente en 15-20 minutos ya está ya tiene su agua suficiente una parriguita que le pongo porque le digo es a vapor ese va a estar más o menos en 15-20 minutos mientras tanto este pues yo les digo allá adelante hice uno miren aquí está este lo voy a hacer en otro como les digo este ya lo hice como ven no tiene mucho color porque es a vapor pero de sabor está delicioso está muy rico yo lo que he pensado por ejemplo ahorita voy a hacer otro puedo cortar la pancita y encima uno y otro y hacerlos de dos pisos de dos perdón de dos panes lo relleno yo tengo opcionalmente este lo voy a partir ahorita para hacerse pero tengo opcionalmente tengo durazno tengo fresa tengo nuez durazno fresa o nuez lo que ustedes quieran este ponerle y para las tres leches tengo para las tres leches tengo este ya se rato me confundí media evaporada esta la tengo llena pero no me voy a ocupar la mitad de condensada mitad y mitad medio litro de leche de leche pero la cantidad que ustedes quieran y el almíbar de los duraznos puede ser de cualquier almíbar que tengan de cualquiera fruta que le vayan a poner yo tengo como los 200 mililitros o un cuarto más o menos aproximadamente que ahí en eso le voy a poner media media lata de condensada media le voy a poner la evaporada le voy a poner a mi gusto le voy a poner aquí un cuarto más o menos pero yo la pruebo y como me guste a mi de dulce si no le aumento más leche y ya la pruebo este lo hice nada más vainilla este lo hice con cocoa sería chocolate también le puede poner chocolate en polvo de alamar que ustedes quieran en lugar de la cocoa o nada más una cucharada de cocoa para mi quedó bien así con más o menos un cuarto de leche de la normal lo voy a poner aquí el panecito lo vamos a partir en dos para la mitad con un cuchillo grande pero yo no tengo ahorita le estoy haciendo con este chiquito la lucha y le voy a para rellenarlo para rellenarlo miren que bonito y queda muy esponjo y el esponjocito muy rico aquí tengo ya las dos mitades y voy a empezar a a batir dos tazas de no perdón una taza una taza de crema para batir con una cucharada o dos se le voy a poner dos de las soperas de crema para batir y las dos cucharadas y las voy a batir ahorita se las traigo para poner no sirven los contactos miren aquí vamos a poner la crema para batir que ya ni me alcanzó ya no me alcanzó la taza completa pero la que tengo le voy a poner son como tres cuartos de taza vamos a exprimirla a ver cuántas nos sale es la última que me queda esta sale muy buena aquí en México consigo esta hay de otras marcas pero aquí en mi mercado cerca consigo esta que me ha salido muy buena si todavía tiene si alcanzó la taza todavía tiene nada más que por lo mismo que ya es la última y como la pongo al congelador para que oprimas pues ya sí pero está muy buena si fue una taza con las dos cucharadas de de azúcar glas o impalpable como le llaman los que saben los que son chef que pues uno no chef pero lo que uno ha visto que así le llaman la voy a batir y y y y y y y y que Gracias por ver el video. 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 Yo admiro mucho a la señora Nancy Gelatín, se le pronuncia en su canal, porque es una maestra, es una persona que decora bonito, es una persona que hace unas cosas maravillosas. Pero pues yo, para que llegue ahí, pues va a estar difícil, ¿verdad? Pero yo caseramente lo que yo puedo, pues ahí le voy haciendo. Y ahorita, pues va a estar crema y vamos a ponerle un poquito de tres leches de las que yo preparé al pan. Un poquito lo voy a poner, ahorita se los enseño. Le digo, es un pan muy rápido, está muy sabroso, queda bien rico. Yo el otro, ahorita que me queda la otra mezcla, ahorita se les enseño, las voy a hacer de fresa y ese de chocolate. Se ve a fresa, chocolate y vainilla. Miren, ya están bañaditos. Esta es la parte de abajo. Le voy a empezar, ahorita ya que se chupe, vamos a decir como cinco minutos, pero yo aquí lo voy a empezar a hacer desde ahorita, porque si no les hago el video muy largo. Entonces, con cinco minutos que lo dejen que se chupe, porque está chiquito y es muy porosito, rápido absorbe. Entonces yo le voy a empezar a poner la crema para batir. Este es un pan chiquito, le digo, pero tiene un molde más grande que le quepa toda la mezcla. Pues les va a durar un poquito más, como 25 o 30 minutos, pero este porque es chiquito, en 15 o 20 minutos estuvo. Ya opcionalmente, por ejemplo, les digo a ustedes, le empiezan a poner pues las fresas, le ponen la nuez, lo que ustedes quieran ponerle. Y ahorita les enseño. Que no se alcanza a ver ahí en la cámara, no se alcanza a ver. Entonces yo le empiezo a poner las fresas. Le pongo un poquito de nuez. Lo cubro. Ya lo cubro. Y lo decoro. Pues ahora sí que les digo yo a ustedes, caseramente, porque pues yo no sé, ¿verdad? Pero ahí les hago la lucha. Miren qué rico. Es una cosa muy sencilla, que ustedes no se te van a tardar mucho en la cocina. Van a quedar bien y les va a gustar, porque tiene un sabor delicioso. Ahorita este, le digo pues caseramente, como que yo puedo, les enseño, ¿verdad? Creo que hay gente muy profesional y que se dedica a esto de la repostería, pues que les quedan muy bonitos. Pero, pues yo no soy, yo no soy esas personas. Trataré de mejorar, de ir aprendiendo y todo para ustedes. Porque la verdad me gusta mucho hacer esto, ¿no? La cocina y... Pero, pues a veces no se puede. Y, pero... Pues yo le voy a echar ganas y aprender lo que yo pueda. Y para ustedes, espero que me disculpen lo mal hecha, pero lo hago con cariño. Con mucho cariño. Yo le voy a hacer ahí unos inventos. Que yo, este... He vendido algunos pastelitos con mis vecinas y son muy amables en apoyarme. Y, este... Pues ahí lo invento, ¿verdad? Mira. Yo le voy a hacer así. Así. Con un tenedor. Mira. Ese es mi invento. Y voy a empezar a decorar como yo puedo, ¿verdad? Vamos a ponerle su durazno. Voy a ponerle un poco de fresas. Y, pues, voy a ponerle un poco de fresas. Si le digo, es un detallito para nuestra mamá o para algún eventito sencillo. Pero lo pueden hacer más grande. Quieren hacer más grande el pastel. Pues doblan cantidades, no sé. No las inventamos. Como les digo, les he dicho siempre. Nosotros somos magas en la cocina. Y hacemos rendir nuestro dinero, nuestro tiempo. Y todo para que nuestros hijos lo disfruten, nuestra familia. Muchas gracias. Miren. Este es muy sencillo lo que yo les ofrezco, lo que yo puedo hacer. Voy a ponerle aquí así. Y le podemos poner también alrededor, en el platito donde pongamos. Es un pastelito muy sencillo, con mucho cariño para ustedes. Yo espero que lo preparen. Es muy delicioso. Prepárenlo. Yo sé que les va a gustar. Tiene un sabor muy agradable, muy rico. Y queda muy esponjadito, muy sabroso. Yo lo más les pido que lo compartan, que compartan el video, que suscriban, comenten. Y muchas gracias por estar conmigo, por apoyarme. Recuerden que toda nuestra cocina, todo lo que nos hacemos en ella, es con amor. Igual, muchas felicidades otra vez a las mamás. Dios las guarde, las proteja y las tenga siempre lleno de su familia. Para apoyo y amor de todos. Toda su familia. Gracias. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Les digo, el otro lo voy a hacer este de... Ah, se me olvidó decirles que el otro lo voy a hacer de... De fresa. Ahorita les voy a enseñar. Ya pueden hacerlo así, pueden hacerlo el de cocoa que hicimos ahorita. Aquí lo voy a poner. Se me olvidaba. Y les había dicho que lo iba a hacer de fresa. Ando buscando el color. Ah, miren. Este yo tengo, este que se llama rojo grosella. Le voy a poner un poquito. Y tengo un poquito de esencia de fresa. Le voy a poner apenas una gotita. Porque de por sí, ese ya trae color. Entonces. Y yo le puse color, pues va a quedar más rosa. Se me olvidó que ese tenía color. Y lo vamos a... A batir para que se le... Huele bien rico a esa esencia, eh. Miren. Este lo voy a hacer de fresa. Ya sería de chocolate, de vainilla y de fresa. El de chocolate es el que estamos cociendo. Pero ahorita yo, pues para avanzar, les digo. Ya tenía ese panecito porque salen dos mezclas. Esta es la que me sobró de la otra. Y hice este. Muy sencillo. Muy fácil. Y pues... Así que con mucho cariño para ustedes. Y gracias por la paciencia que me tienen. Y Dios los bendiga. Y que estén bien. Y nos... Estamos, este... Viendo en otra receta más. Muy amables. Recuerden que todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Hasta luego.